No quiero pedir perdón, aún tiembló el vértigo, buscó mi voz mirando al cielo. Y se ha quedado en mi interior la frase de aquella canción que derretía los inviernos. Si todo tiene que girar, que nunca sea hacia atrás, no quiero oírte respirar. Si no compartes mi mitad, prefiero irme a otro lugar lejos. No puedo y vuelvo y vuelvo. Solo tengo que encontrar otras alas pa' volar y vuelo y vuelo. Hasta que empiece a notar que no tengo que escapar, que no tengo que escapar. Quizá no todo es tan malo, quizá si me dejo llevar. Hasta llegar a lo más alto entenderé mi realidad. Nada parece de verdad, ya no me quiero despertar, ya no me quiero despertar. Y vuelo, y vuelo, solo tengo que encontrar otras alas pa' volar. Y vuelo, y vuelo, hasta que empiece a notar que no tengo que escapar, que no tengo que escapar. Que no tengo que escapar, que no tengo que escapar. Yo quiero pedir perdón. Gracias por ver el video.